Capítulo 5 Última voluntad y testamento Cuando Nicky atravesaba la puerta principal de la casa de salud, todos los empleados ejecutivos de John Brown estaban reunidos en su dormitorio del segundo piso. Vestido con un pijama, una bata de baño de color púrpura y zapatillas de cuero, Brown estaba sentado, malhumorado, detrás de un escritorio en forma de riñón cerca de la enrejada ventana del dormitorio. El sol del atardecer reflejaba y centelleaba sobre los brillantes engarzados en el mango del cortapapeles. Reducida al silencio, su esposa se había retirado a una silla en el rincón más alejado de su marido. Jim Rogers miraba sombríamente a través de la ventana las palisades, en la otra orilla del Hudson. El abogado de Brown, Zachary. Un hombre delgaducho y calvo, con perpetua mirada de preocupación, manoseaba sin sentido alguno un manojo de papeles. Su agitación al revolverlos hacía que los quevedos le bailasen en la estrecha nariz. Rocky Taylor, el hombre encargado de organizar la publicidad, vestido con un traje a cuadros blancos y negros, una corbata amarilla muy vistosa y un anillo con un gran diamante de imitación, parecía despreciar a todas las demás personas que estaban en la habitación, excepto a la señorita Cornelia Mullins. La rubia estatuaria, que era la directora atlética de la casa de salud. Ocasionalmente su mirada se desviaba admirativamente en su dirección. Solo había una persona en la habitación que parecía no solo indiferente a la tensión que atenazaba a los demás, sino también ignorante de ella. Esta persona era Amos, un viejo de mejillas hundidas, vestido más con harapos que con ropas normales. Su cara de color de tiza estaba recorrida por profundas arrugas. Sus ojos, aunque brillantes por un fulgor febril, miraban sin ver al techo. Con un dedo sucio, la uña llena de tierra, acariciaba ausentemente el pico de un cuervo negro de plumaje rizado posado sobre su hombro. John Brown estaba callado y estudiaba las caras a su alrededor para ver el efecto de sus palabras. En resumen, continuó en un tono más contenido. Siempre he creído en mi trabajo. He tenido fe en las reglas de la salud. En esa creencia fundé esta institución y en esa fe he construido una gran organización para el bien de gran número de personas. Para su bienestar corporal. Y ahora, ahora. Me encuentro con que mi cuerpo está enfermo, canceroso. He sido engañado. Me he engañado a mí mismo y a otros. Por eso esto no puede continuar. Mis empresas no serán dejadas en manos de hipócritas que las dirigirían solo en beneficio de su dios. El todopoderoso dólar. No. Golpeó el escritorio. Cerramos. Jim Rogers se volvió de la ventana y se encaró con su jefe. Pero, señor Brown, es difícil creer que lo diga en serio. Cerrar sus fábricas y tiendas de alimentación. Cerrar su casa de salud. ¿No se da cuenta de que deben seguir funcionando por el bien de su familia? Mi familia. Brown torció los labios. Hipócrita. ¿Por qué no dices lo que quieres decir? Que te quieres casar con Bárbara por mi dinero. Jim apenas logró controlarse. La prueba de que eso es falso está en el hecho de que no me casé con ella. Para que ni Ustam ni nadie pudiera contar tan sucia mentira. Zachary, el abogado, carraspeó. Siempre creí que en el caso de su muerte continuaríamos llevando el negocio en beneficio de la señora Brown. Dijo manoseando sus papeles con nerviosismo. Para su beneficio, no el de mi esposa. Le corrigió Brown secamente. Rocky Taylor desvió su mirada hacia el señor Brown. No olvide sus contratos con la radio y la publicidad. Todavía les queda un año. Tendremos que pagar el dinero, continuemos o no. Brown se inclinó lentamente sobre la mesa riñonada. Los hombres muertos no necesitan publicidad. Dijo. Y se rió. La señora Brown comenzó a sollezar. Cornelia Mullin se acercó a John Brown. Se inclinó y le acarició el brazo. Da una oportunidad a la naturaleza, querido. Dijo con dulzura. Sal fuera al sol. Ten fe en tu propia fuerza. La cara de Brown se suavizó. La miró y sacudió la cabeza lentamente. Ni la fe ni la naturaleza pueden cambiar una radiografía, Cornelia. De repente, el viejo harapiento, amos. Contemplando todavía el techo, empezó a cantar en tono gangoso con un ritmo monótono. Porque la naturaleza es muerte, al igual que vida. Oh, bendita sea tu tumba. Porque no hay final, sino el final de la lucha. Luego la naturaleza es muerte, al igual que vida. Oh, bendita sea tu tumba. Los sollezos de la señora Brown se hicieron más audibles. Pobre viejo amos. Dijo John Brown con amabilidad. He hecho todo lo necesario para que vayas a una nueva casa. Una residencia de ancianos. La cabeza de amos comenzó a sacudirse. No quiero ir. Quiero trabajar en el jardín. Yorikeo. Allí no tendrás que trabajar en absoluto. Dijo Brown en tono consolador. No iré. Chilló el hombre. No lo haré. No lo haré. Tengo que cavar la tumba. La tumba. La tumba. Corrió torpemente hacia la puerta que avalé estudió. Con el cuervo balanceándose y dando sacudidas al agarrarse a su hombro. Cavar la tumba. La tumba. Escucharon los chillidos del viejo amos que morían en las profundidades de la casa. La puerta se cerró dando un portazo. Poniendo otra vez la mano sobre el brazo de Brown, Cornelia dijo. John, ¿por qué no podríamos seguir igual que si tú estuvieses todavía dirigiéndolo todo? Tiene razón. Asintió Zachary. Levantando rápidamente la vista de sus papeles. Naturalmente que la tiene. Intervino Rocky Taylor. Siempre nos ha dicho que deberíamos trabajar como si el negocio fuese nuestro. Porque algún día de hecho lo sería. Que si usted se iba antes, su testamento nos lo daría. Solidariamente. Dijo Zachary el abogado. Justo yo mismo redacté el testamento. Ese testamento ya no es válido. Dijo Brown lentamente, pronunciando cada palabra con una claridad terrorífica. He escrito un nuevo testamento. Dejo todo a mi mujer. Con el cortapapeles di unos golpecitos sobre una hoja de papel en el escritorio. ¿Dejando totalmente fuera a Bárbara? Preguntó Jim Rogers. Completamente. Muy bien, ahora me puedo casar con ella. Brown le echó una mirada venenosa a Jim, ignorando por lo demás la acometida. Os he reunido a todos porque quería deciros todavía vivo que, a excepción de mi esposa, todos vosotros habéis sido excluidos de mi testamento. No podría disfrutar tanto póstumamente. —¿Pero por qué? —preguntó Cornelia deshecha en lágrimas. —Después de todo lo que hemos hecho por ti. Zachary cogió sus gafas en el preciso momento en que caían sobre los papeles que tenían el regazo. —Es increíble. Gimio. Verdaderamente increíble, señor Brown. —Le pido que reconsidere la cuestión desde el punto de vista. Rocky Taylor se levantó, endurecida su estrecha mandíbula. —Brown —dijo. —El éxito de empresas incorporadas, Brown, ha sido debido casi exclusivamente a mis campañas publicitarias. Ese es el tipo de gratitud que debía haber esperado de usted. Se encogió de hombros. —Vamos, Connie. Igual podríamos tratar de tirar de un tren de carga. Sin mirar a Brown, Cornelia Mullins siguió a Rocky Taylor fuera de la habitación. John Brown sumergió una pluma en el tintero, lo colocó al lado de la hoja de papel, que estaba cubierta por su escritura. Echó su silla hacia atrás y se levantó. Torció sus labios en una sonrisa y le dijo a Jim Rogers. —En vista de que no vas a beneficiarte de este testamento, no hay razón para que no puedas actuar de testigo. —Es un placer —dijo Jim. Firmó rápidamente. —Lo mismo para usted, Zachary, viejo picapleitos. Zachary se levantó rápidamente. Los papeles cayeron en cascada al suelo. Murmurando por lo bajo, los recogió, los recogió y luego se dirigió a la mesa. Se sentó y se ajustó los lentes. —¡Ahí tiene! —dijo, garabateando su nombre la parte de abajo del papel. —¡Ahí tiene! —No significa nada para mí, nada en absoluto, tras todos estos años de encargarme de sus asuntos. —Gracias, muchas gracias —dijo Brown con ironía. —Ahora váyanse, por favor. Miró a su esposa, acurrucada en la silla en el rincón. —Esto también se refiere a ti, Lidia. Quiero estar solo. Capítulo 6 Trampa para una chica Nicky había estado haciendo sus planes durante los largos silencios habidos mientras ella y Ellery se dirigían hacia la casa de salud. Y al cruzar la galería olvidó deliberadamente el resentimiento que sentía hacia él para ponerlos en marcha. Al abrir la puerta, se encontró en un gran salón de recepción. A la derecha, detrás de una mesa sobre la que había una placa con el nombre de «Señorita Norris». Un tablero de interruptores y cierto número de publicaciones «Brown». Estaba sentada una guapa muchacha rubia de la misma edad de Nicky aproximadamente. Un poco detrás de la mesa había una puerta que daba a una oficina privada. Sobre el entrepaño, Nicky leyó «Claude L. Zachary. Gerente». La chica de la mesa alzó la vista de una revista que estaba leyendo «Soy la señorita Norris. ¿Puedo ayudarla?» «Tengo una cita con el doctor Rogers». «Nombre, por favor». Nicky Porter. «Lo siento, señorita Porter. El doctor Rogers está ocupado con el señor Brown en este momento. ¿Le importaría esperar en su oficina?» «Gracias». Nicky siguió a la recepcionista por un ancho tramo de escaleras hasta el segundo piso y fue introducida en la oficina del doctor. «Hay revistas sobre la mesa, señorita Porter, si quiere usted ojearlas. El doctor no puede tardar mucho». Nicky otra vez en la puerta echó una mirada por el vestíbulo. Estaba vacío e inmaculado. Con puertas a ambos lados quedaban a otras habitaciones. En la de enfrente leyó «John Brown, presidente». Se dirigió a la mesa, cogió una revista y se sentó en un sillón de cuero. Sobre la cubierta de la revista se veía a una mujer con un traje de baño muy reducido. Una mujer tipo amazona dorada, pensó Nicky. De pronto oyó a alguien chillar. Era un grito salvaje e histérico. No podía decir si provenía de un hombre o de una mujer. Se hizo más audible. «La tumba, la tumba». Un escalofrío recorrió la espalda de Nicky, tensa, miró fijamente hacia la puerta. La puerta del otro lado se abrió violentamente. Un hombre vestido con ropas destrozadas salió disparado. Tenía una mirada salvaje y su largo cabello en desorden. Increíblemente, había un enorme pájaro negro agarrándose a su hombro. Sus pies golpearon el suelo del vacío vestíbulo. «La tumba, la tumba». Luego la casa quedó en silencio. Nicky parpadeó mirando hacia la puerta. «¿Qué demonios? ¿A qué tipo de ambiente pertenecía Bárbara?» Lo que había al otro lado del pasillo era, ostensiblemente, la oficina del señor Brown. Jim Rogers, según había dicho la recepcionista, se encontraba con él. Pero no se oía ningún ruido en la habitación. Y la puerta estaba ahora totalmente abierta. Nicky se acercó de puntillas a través del vestíbulo. Miró furtivamente dentro de la habitación de enfrente. Una especie de estudio. No había nadie allí. Había un enorme escritorio. Y no había nadie sentado en él. Había además elegantes sillas y un diván y ricos cortinajes. «Tanta magnificencia», pensó ella. «¿Y por qué esas extraordinarias rejas de hierro en las ventanas?» El sol fluía a través de ellas, arrojando una sombra de dibujo sobre el escritorio. Pisó la mullida alfombra. «Qué raro», pensó, «que aquel salvaje hubiese salido corriendo de esa manera». Alguien debía de haberle asustado. Pero, ¿quién? Podría haber salido de la puerta de la izquierda. O de la puerta en arco de la derecha. Se dirigió hacia el gabinete. Miró y al ver la estatua se sobresaltó. Era demasiado real, pensó, acercándose más para tocarla. «¿Debía ser el señor Brown?» No era extraño que Bárbara… No había puerta en el gabinete, así que decidió que aquel hombre zarrapastroso debió de entrar por el otro lado. Pasó de puntillas por el lado del escritorio hacia la puerta opuesta y aplicó el oído al entrepaño. «¿Dejando totalmente fuera a Bárbara?» Esa era la voz de Jim. Nicky, de pronto, se sintió excitada. Era como escuchar el diálogo de una película sin ver la pantalla. Completamente. «Muy bien, ahora me puedo casar con ella». Jim, otra vez. Alguien estaba hablando ahora en voz baja. Demasiado baja para oír lo que decía. Había un murmullo de voces. Alguien se estaba enfadando. «Ese es el tipo de gratitud que debía haber esperado de usted. Vamos, Connie, igual podríamos tratar de tirar de un tren de carga». Nicky se retiró precipitadamente al gabinete. Tuvo el tiempo justo de meterse detrás de la estatua de Nicho antes de que se abriese la puerta del dormitorio. Escuchó el clic que hizo al cerrarse. Y luego la voz de un hombre. «Bueno, este es un buen lío, maldita sea. ¿Por qué no le convenciste, Connie?» «Hice todo lo que pude, ¿no, Rocky?» La voz de la chica era quejumbrosa. «Supongo que sí. Pero no vamos a renunciar a una fortuna como esta sin lucha. Dame tiempo, tendré alguna idea». «Las ideas son mi trabajo. Estoy lleno de ellas. Dame tiempo y ya surgirá alguna». «Tendrás que darte prisa, Rocky». «Muévete, preciosa. Iremos a algún sitio y hablaremos sobre todo esto». Nicky escuchó suaves pasos sobre la alfombra y luego el clac de tacones en el vestíbulo. Los clacs se hicieron menos audibles. Luego se hizo el silencio. Después de un rato salió de detrás de la estatua y volvió a aplicar el oído a la puerta. «Gracias», estaba diciendo a alguien. «Muchas gracias. Ahora váyanse, por favor. Esto también se refiere a ti, Lidia». Nicky echó a correr otra vez hacia el gabinete. Escuchó cómo se abría la puerta. «No quiero que nadie me moleste, Lidia. ¿Me oyes? Da la orden de que no debo ser molestado». Nicky adisbó con cuidado por la esquina del gabinete. Era el hombre de la bata el que había dicho eso. Y ahí estaba Jim. Y una mujer pequeña con el pelo gris. Debía de ser Lidia, claro. El padre y la madre de Bárbara. Y un pomposo y esquelético hombrecillo que andaba como si se fuese a caer de frente. Podía ser el gerente, Zachary. El señor Brown los estaba echando de la habitación que precedía el estudio, empujando por el hombro a su esposa. «Maldición. Estaba cerrando la puerta que daba el vestíbulo. Dios mío, estaba cerrándola con llave y se la guardaba en el bolsillo». Nicky se echó hacia atrás al volverse Brown. Atisbó otra vez justo a tiempo de ver que abría la puerta situada precisamente enfrente del gabinete. Tuvo una rápida visión del blanco dosel de una cama en la habitación a que daba la puerta. Así que aquel era el dormitorio de Brown. Luego la puerta se cerró. Durante un momento Nicky sintió pánico. ¿Qué iba a hacer? Si golpeaba la puerta que daba el vestíbulo, acudirían todos los habitantes de la casa. Además, no se podía abrir desde el otro lado. Y si llamaba la puerta del dormitorio, ¿cómo podría explicar su extraordinaria conducta al señor Brown? La podía arrestar por allanamiento como una ladrona. Tenía el suficiente genio. ¿Y si se descubría que era amiga de Bárbara? Nicky gimió. No, no podía permitirse el riesgo de traicionar a Bárbara. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entró en el estudio y miró a su alrededor. Solo había dos puertas. Una que daba el vestíbulo y otra que daba el dormitorio y la ventana estaba cubierta con una reja de hierro. Se acercó a ella y vio que la reja estaba empotrada en la mampostería. Ni tan siquiera se podía meter la cabeza por entre los arabescos de hierro. ¿Luego qué? Exactamente. ¿Luego qué? ¿Qué demonios hacer? ¿Qué haría ese tipo listo? Probablemente sentarse y escribir un libro sobre ello. Pensó Nicky con amargura. Él escribía a partir de la experiencia del momento. Oh, sí, claro, la vida. La vida como es. Nicky dio un pequeño bufido. De pronto se sintió muy tranquila. Se estaba divirtiendo, se dijo a sí misma. Muy bien, ¿por qué no escribir? Escribir exactamente lo que había pasado. Claro, le diría al señor Brown que ella era una escritora. El señor Queen no había pensado en sus sentimientos cuando la había cazado buscando una historia. Esa sería su explicación cuando saliese el señor Brown. Se pondría a trabajar en ese mismo momento. Abrió el cajón del escritorio, encontró algunas hojas de papel y un y se sentó. Trampa para una chica, por Nicky Porter. Escribió en la cabecera de la página y se echó hacia atrás en la silla para pensar. Estaba todavía sumida en sus pensamientos cuando el repiqueteo de un timbre penetró en su conciencia. Era sin lugar a dudas el sonido de un teléfono. Estaba sonando en el dormitorio. ¿Pero por qué no contestaba? ¿Por qué dejaba que siguiese sonando? Claro, se sentó erguida. Él no estaba allí. Había salido por la otra puerta. Genial, podía escaparse. Rápidamente cogió el papel del escritorio y fue a la puerta de la alcoba. Escuchó. El teléfono sonaba todavía intermitentemente. Abrió la puerta con cuidado. La habitación parecía estar vacía. Había dos puertas en el lado opuesto. Anduvo de puntillas hacia la más cercana a ella. A mitad de camino se paró bruscamente. Se llevó una mano a la boca. Por detrás del escritorio sobresalía una pierna. Había algo fascinante en la apariencia de la pierna, con el sol brillando sobre la punta de la zapatilla de cuero. Se acercó, sintiendo un lento horror. Luego, una mano. La mano de un hombre. Una mano pedrea. Y sangre. Sangre. Sangre sobre toda la mano. La bata, la alfombra. La garganta. Nicky se tambaleó, se agarró al escritorio y se apoyó pesadamente sobre él. Se tapó los ojos con la mano. Estaba muerto. El señor John Brown estaba muerto. El padre de Bárbara. Sangre. Hay que llamar a alguien. No, demasiado tarde. Vete. Oh, vete, vete. Con inseguridad, Nicky fue hacia la puerta más cercana. Luego vaciló. Huellas digitales. No podía dejar huellas digitales. ¿Por qué no dejaba de sonar el teléfono? Si por lo menos dejase de sonar. No debía dejar huellas digitales. Nadie debería saber que ella había estado allí. Encontró su pañuelo y, cubriendo con él el pomo, abrió la puerta. Ropas. Un armario. Todas estas ropas. Se dirigió hacia la segunda puerta. Otra vez cubrió el pomo con el pañuelo. Cuarto de baño. Ventana. Reja en la ventana. Azulejos blancos. Rejas. Sintió como si se estuviese asfixiando. Y se agarró otra vez en la boca, jadeando por falta de aire. Estaba de vuelta en el escritorio, apoyándose sobre él. Atrapada. Encerrada con un... un cadáver. La llave. Él tenía la llave. En su bolsillo. No podía. No podía mirar. Oh, Dios, no podía. Sus ojos se nublaron. No podía desmayarse. No podía marearse. No podía... ¡Ay! Esa llave sobre el escritorio. Esa llave sobre el escritorio. ¿Es esa la llave? Oh, por favor, Dios mío. Por favor, que sea la llave que abra la puerta del vestíbulo. La llave. La llave. La llave. La llave. El primer. La llave.